Ay mi amor, Margarita, te llevo en mi corazón Te regalo si me miras, si quiero un instante el alma completa Y te entrego mi vida si tú me das un beso Tú no tienes idea del bien que tú puedas hacerme Si tan solo pusieras un pie a este silencio Ay quiero de ti la sinceridad como aquel niño Que en el pecho de su madre se queda dormido Y cuando despierta le sonríe porque sabe que lo quieren Te regalo las cometas que hice de pequeño Y la hoja donde Dios me despiso el primer verso Te regalo todo lo que quieras pero si me das un beso Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Hoy me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Ay te regalo el sol de mi vagina Te regalo un mundo de poesías Porque eres un mar de bendiciones Y sé que tú tienes mi alegría Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Pues me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Para la linda Sofía Y mi hija de Ángelo Rosario Los hijos de Ángelo Rosario Para los Ángela y Valeria Bellas son Y con mucho cariño Para la señora Aura María La mamá de María Bernal Te lo juro Que hace tiempo quería conversar a solas contigo Y después de contarte mi amor Me des tu mano Eso hará que me sientas seguro y muy grande por siempre Hace tiempo quería confesarte que te amo Ay tengo el alma alegre como el día de la Virgen Pero como no si tu recuerdo me persigue Y eso que es tan solo tu recuerdo ¿Qué tal si me das un beso? Ay ella siempre un millón de margaritas y azucenas Para regalarte cada vez que tú me mires Y te cantaré un millón de versos por cada lunar que tengas Te regalo todo, 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 todo Todo lo que quieras de mi vida Hoy me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Te regalo el sol de mi guajira Te regalo un mundo de poesías Y te llevaré donde mi vieja Para que te abrace vida mía Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Hoy me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Ahí te regalo el sol de mi guajira Te regalo un mundo de poesías Y te llevaré donde mi vieja Para que te abrace vida mía Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida Hoy me siento solo, solo, solo Y sé que tú tienes mi alegría Y te invitaré a mi festival Pa' que conozcas la tierra mía Y después vamos pa' carrizar Y te presento a la vieja Elvira Te regalo todo, todo, todo Todo lo que quieras de mi vida 1 2 3 2 2 3 Gracias.